En la madre. ¿Qué pasó? No hice la tarea. No mames había tarea. Había tarea y examen. No mames había tarea y examen. Había tarea, examen y tesis. Yo nos cargó el payaso. Tengo una idea. ¿Cuál? Nos damos de baja. Tengo una mejor idea. A ver, llegamos al salón. Simón, agarramos un libro. Excelente. Y nos damos de baja. El mejor plan del mundo. Vamos. Alto ahí. Chuponcito. A ver, chavalito. Con todo respeto. No la chinguen. Esta vida está llena de cosas que aprender. Aprender es bien bonito, de veras. Háganme una promesa, chavos. No se den de baja, por favor. Sin mí. No se den de baja, por favor. No se den de baja, porque vamos a hacer más. No se den bull. Perdido.